Representantes de las comunidades indígenas, presidentes de juntas administradoras locales y vocales de control de servicios públicos, quienes asistieron al auditorio Heriberto Correa Yepes en Bacno Regio para buscar la democratización de la energía como fin único y así humanizar la prestación del servicio en la ciudad, indicaron que por primera vez un gobierno que está interesado en que los sectores pobres tengan servicios eficientes con tarifas justas. Pues ahí tenemos varias propuestas, que haya, por ejemplo, haya una calidad, como dice la ley, de servicio eficiente, de continuidad, que no se presta. Ah, posiblemente el otro dice, no, es que del aseo de gases, disculpe, está continuo, no, pero cuando nos trancan allí en la vía y todo, y dura tres, cuatro días, nos quedamos sin el gas, entonces no está continuo. Lo mismo los otros servicios. Entonces la propuesta es de que mejore todo eso y que tenga continuidad los servicios públicos y sobre todo, en la segunda ciudad con los servicios caros, los servicios más caros, entonces que también, y que se cambie esa tarifa, esa tarifa de las comisiones reguladoras, esa fórmula, porque esa fórmula no está beneficiando en absolutamente a ninguno de nosotros los usuarios. Dentro de la jornada de la Asamblea Popular de Energía y Servicios Públicos, se escuchó a los asistentes, quienes manifestaron su preocupación por las altas tarifas de energía en la región, y ratificaron su compromiso con el proyecto que lidera el Ministerio, frente a las comunidades energéticas, para vincularlas y capacitarlas como comunidades autosostenibles en energías limpias y alternativas, que se beneficien con las riquezas naturales y sean portadoras de desarrollo regional. Estamos en el planteamiento de la reforma de la ley 142, que se está haciendo, hicieron tres asambleas en diferentes partes del territorio, del territorio colombiano, y fue elegida Buenaventura. Yo creo que me siento satisfecha, de verdad, pues ojalá hubiera habido seis mesas, como era lo que ellos aspiraban, pero creo que tres mesas bien concretas que están todos los sectores, indígenas, juntas, consejos, sindicatos, están personas del común, entonces creo que se da a dar por un éxito, estamos recogiendo sus insumos y vamos a crear el comité de usuarios y también vamos a revisar la posibilidad de hacer el acompañamiento cuando se vaya a presentar la ley, la reforma a la ley 142 en Bogotá. Durante la asamblea también se conformó el Comité de Usuarios de Energía de Buenaventura, que hará parte del Gran Movimiento Nacional por la Democratización de la Energía y la Justicia Tarifaria.